Tocando para Carbonero, llegando a línea de fondo, Carbonero recorta, esta puede ser, se perfila, viene el intento de servicio, a primer post, etapa San Luis, Maya que no alcanza a medirla, y con apuros ya sale Torres después empujando con todo. Once Caldas, González en el centro, trata de acomodar a Sedairo Moreno, atrás quien le pega, tiro rasante, tapa la defensiva, insiste Once Caldas, el tiro, gol, 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 gol de Once Caldas, Núñez, sacando el tiro, cruzado, inalcanzable para el arquero Trejo, y Once Caldas abre el marcador, peleando, luchando, insistiendo por todas partes, y bueno, con esto San Luis se está despidiendo de la Copa Santander Libertadores, vemos la repetición, con todo llega Núñez, pegada al poste, señor Farfán. Esta acción ofensiva termina siendo la lateral izquierdo, un lateral que cuando se incorpora, primero dispara de larga distancia, rebote le queda, pero al final encara muy bien a las defensas del equipo de San Luis, y dispara cruzado de manera extraordinaria, me parece que al final tuvo que llegar un lateral izquierdo para sorprender a este equipo de San Luis, que defensivamente estaba peleando bien en el partido. Sí, sí, sí la pueden aprovechar. Aquí viene Michael, viene el servicio, salta bien la defensiva, insiste en San Luis, el tiro, gol, 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 gol de San Luis, gol de San Luis. San Luis, y ahí está Nacho Ambriz, celebrando, vaya disparo potente, primero el servicio de Michael Arroyo, saca la defensa, y viene el tiro potente, pegado al poste, de manera contundente, San Luis, San Luis tiene vida, gol de Medina, señor Farfán. Qué golazo al final del partido en este balón parado, que no le había producido nada al equipo de San Luis, ahora se entra bien Arroyo, y bueno, en el rebote, termina pegándole muy bien Medina, un gol, un gol que termina reflejando el esfuerzo que ha hecho este equipo de San Luis en el terreno.